¡Qué vergüenza! Bueno, vemos que finalmente el cameo para Haro es Harina. Muy bien como extender y muy buen control de pantalla, porque los 3 kilos de Testeros es verdad que son buenos, pero suman también bastante los 3 kilos de Harina. Entonces vamos a ver, primer copito para Haro. Hace mucho año, más de 300. Venimos de esquina, ponemos ese cameo para robarle toda esa barra a Kitana y seguimos con la presión de esquina, vamos a ver si puede salir de ahí Selena. Otro para arriba, destacando el combo entero, cuidado, le clava la estacada de hielo. Uh, aquí no ha picado, no ha picado, se viene ahí con el golpecito para congelarse, con este último, pues ronda para Haro que está durísimo. De momento ronda arrolladora para Haro, se ha quedado congelada literalmente. Literalmente, pretendía congelarla y lo ha conseguido. Primer round, un ok. Lo ha conseguido, sí que es verdad que si no consigues salir de esa presión o tener algún tipo de punis o de castigos de alivinanza contra Testeros y conseguir salir de esa presión que tiene, es bastante complicado remontar la esta. Aquí vemos, efectivamente, Selena que consigue salir, pero rompe combo. Volvemos de esquina, vamos a ver, Selena vuelve con el combo, vamos a ver que consigues extender. No tenemos cameo, así que vamos a ir hasta donde podamos, vamos a seguir un poquito más de daño. Cosita que no está mal. A punto de cargar dos barras ya Selena, ya las tiene. Puede romper ahí, intenta congelarlas, no lo consigue ni por arriba ni por abajo. Sabe el cameo con todos los proyectiles. Que no, que no me vas a congelar esta vez. Aguanta muy bien Selena, intenta bien por abajo, bloquea perfecto. Ahora Haro que sabe cómo castigar estos movimientos. Otra vez intenta el baileo con el hielo, pero no, 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 no. De momento muy bien a la ropa porque es solita, eh. Muy buen castigo, ha sabido identificarlo muy bien porque eso sí que es verdad que si te da por debajo de las piernas es positivo para Testeros, pero en este caso no. Lo ha castigado muy bien Selena. Vamos a ver si... ¡Boom! Le explotó la cara, eh. Sí, sí que es verdad que tenía que hacer perfect block en este caso porque si no igualmente moría por el chipeo. Así que muy complicado, muy complicado ahí remontar la ronda. Vamos a ver si Selena consigue recomponerse. Hemos visto que ha conseguido el despertar. Conforme empezaban las rondas, vemos esos golpes que hemos comentado antes de Kitana que tienen bastante rango y yo creo que ahí puede sacar bastante beneficio. Vale, tenemos el primer combate para Haro, aunque veáis que en el principio pone primero para Seria primero le ha ganado Haro con esos imponentes golpes de Testeros. Y vamos a ver ahora si Seria es capaz de leer la sesión de Haro y poder igualar el encuentro y ponerlo uno a uno. Exacto. De momento a mí en especial es un poquito de costa arriba el tema de Selena, el tema de sobre todo darle un opening a Haro. Creo que debería, bueno, desde todo de vista debería a lo mejor intentar algún tipo de agarre o algo por el despido para sobre todo conseguir posibilidad en pantalla. Ahora vemos un combito muy bueno. Realmente la presión de Sub-Zero es increíble, pero también cuando consigue sacar Selena el combo saca muchísimo daño con esta Kitana. Sí. Un poquito de vida para Selena ahora mismo, cuidado que está en Fatal Blow. No vemos si lo puede aprovechar. ¡Uy! Bueno, buen castigo inexplicado, no consigue Sender con este Fatal Blow que lo tenía disponible y Haro responde con ese Slide, muy bien. El Slide helado, como le gusta el hielito en el suelo, hacerse los cubatitas ahí en el suelo. Le gusta, le gusta ahí. Qué bueno está ese. Ahí, no consigue Sender, ahí tenía combo. Una vez que te planta la figura de hielo ahí como para no tocarla y no enlazar con ella. Otra vez no vas a salir de aquí, no vas a salir de aquí. Te deja arrinconado, la verdad. Ha visto Haro que le cuesta mucho salir de esa presión en la esquina a Selena y está consiguiendo aprovechar sobre toda esa desventaja. Buen, ahora buen castigo bien identificado ahora. No consigue Sender el combo, lo tropea, aún así sigue con la presión en la esquina y ese agarre que te comentaba antes para ganar posición, muy importante. Y ganar en la esquina también y seguir con la presión de Sub-Zero. Le clava la estaca de hielo ahí otra vez para arriba. Para que no se pueda mover. Si te mueves, te congelas. Le intentas ir por detrás. Buena, ahí. Insiste con todo eso. Le mueve los abanicos. Ahí los abanicos. Que le ha dado más aire que quería. Intentaba para delante, buen puñito, lo que sería muy bien. Y ese combo breaker para frenar la presión, ¿eh? Sí. Ahora consigue lo que quería. Tener ese clon ahí de hielo y baitear a Selena para que toque esos golpes que comentábamos de Kitana para congelarse. Vamos a ver si consigue remontar la ronda. De momento lo tenemos complicado. Y se come ese bajo. Vale. Se come el bajito. Segunda partidita para Haro. Ronda para Haro, que está poniendo cosas muy serias. Sí. Le ha dicho, te has cargado a Venom, te has cargado. Pero a mí te va a costar más. Te va a costar más acabar conmigo. Haro en supermercado. Haro ahí. Tiene su semblante serio ahí. Da miedito, pero luego de un solo. Ahí continúa la presión. Ahora Selena quien se encarga de la presión. Y la deshace Haro con ese grab directamente. Ahí vemos ese clon. Que un cajón en el aire. Sí, vemos ese clon ahí que consigue congelar a Selena. No saca mucho beneficio de ahí. Pero sí que es verdad que como comentábamos le está costando salir de esta cima. Sobre todo con esos clon. No sabe lidiar. A lo mejor intentar algún golpe con Armor o algo por el estilo. Ahí. Se la ha prendido, eh. Ahí ha dicho. Aquí salgo yo con un buen agarre. Consigue cambiarla. Pero ahora es claro que sale con todo el combo parreo de los partillitos. En el slide. Le clava la estaca en el suelo. ¡Uy! Intentaba pasarla por encima. Sí, Haro. Me intentaba de nuevo con esta lectura. Ha visto que Selena muchas veces el intento feliz de esa presión saltando. Entonces usted te deja el clon aquí arriba. Y ya también congelas en el techo. Y ojo que tenemos Fatal Blow que sí que hay. Va a matar, va a matar. Madre mía. Que por cierto para el que no lo sepas. Si tu machacas X sería en play. Bueno, el... Sí, el 3 sería. Eh... Hace más daño. Fatal Blow. Pues en este caso no sé si le hacía mucha falta la verdad. No. Desde luego que no. No he visto a Haro desesperado por machacar. Pero también comentar que en el 11 tenías que timear con el golpe que hacía el muñeco. Pero ahora con machacar te va. Ya está. Nos la han simplificado un poco que ya va bien. Consigue congelar a... Madre mía Kitana la que está recibiendo ahí con un poquito de molestito. La estampa en el aire abajo con la... Con el hielito. Cubatas de Kitana esta noche en la... En la pos fiesta. Que te va a salir de ahí con esta streak muy bien defendida por parte. Deja, ¿no? Está... Está sufriendo. Está sufriendo estas nevadas. Esas... Esas heladas que está ahora mismo habiendo en Madrid. Esas nevadas. Está sufriendo Kitana. En este caso está Selena viéndose congelada. Está bien. Bien visto ese bloqueo. Hay que ir para arriba. Vamos a ver si consigue completar el exacto... No se lo va a poner fácil, ¿eh? No, no se lo va a poner fácil, desde luego. Lo que pasa es que cuesta mucho adaptarse. Sobre todo, ya te digo, timing de consola, el torneo offline. Entonces hay muchas cosas que son difíciles de ver. Ver lo que te comentaba. Intentar ver esos patrones. Ahora Selena está adaptando muy bien. Vamos a ver si consigue la remontada. De momento dos partidas arriba para Haro. Empatados a rondas en esta última partida. Bien, Haro visto ese overhead de Storm. Creo que sí se asignaron así. Ese grab que lo deja contra la esquina. Va a venir aquí a hacer todo el daño posible a Haro. Otra vez. Que no, que no. Seguro tiene clarísimo que no se puede mover de allí. Porque si se mueve, se congela. Y el castigo es mucho peor. Pero cuidado, mucho peor. Ahora Haro, mucha ventaja de vida. Tres saquitos y media que le quedan de vida. Selena. Cuidado ahí el... El ex. El torbellino de abanicos. El torbellino de abanicos no consigue. Selena rebotar esta partida. La cierra muy bien Haro. 3-0 contundente. Y mira. Y con el... Tenemos un fatality. Eh, nos lo quitan, ¿eh? Censura. El fatality se queda en casa. Se queda para el público. Bien, pues tenemos ya a Haro que se va a la gran final. A esperar a la gran final. Y Selena se mueve a... Pues eso, a final de losers. Final de losers que le está esperando Venom ahí. Creo que sí. La revancha, ¿eh? Y aquí está Venom... Está Venom... Haciendo... Mira la replay, ¿eh? No. No. No.